¡Concierto animal! ¡Ay, María Pimientas, nunca descansa, vive de afán, ¡uh, uh, la, la, toc, toc! ¡Ay, María Pimientas, nadie le ayuda a limpiar, a recoger, a cocinar, a amarrer, a planchar, a sacudir! ¡Nadie le ayuda con la ropa, con la sopa, con el seco, con la escoba, con la carne de molé! Y prudencia la tortuga no tiene afán, pues es que me canso, se alimenta de comida mexicana. ¡Ay, María Pimientas, nadie le ayuda a limpiar, a recoger, a cocinar, a amarrer, a planchar, a sacudir! ¡Nadie le ayuda con la ropa, con la sopa, con el seco, con la escoba, con la carne de molé! Con toda buena historia, un día, así, sin más ni más, comenzaron a suceder cosas muy extrañas en ese hogar. Día tras día, las mascotas perdían sus objetos más queridos, y lo peor, nadie daba razón de ellos. Las quejas y reclamos no dejaban en paz a María Pimientas. ¿Qué estaría sucediendo en ese patio? ¿Quién sería ese pillo ladrón que se estaba robando los objetos de los habitantes de la casa? ¿Quién y por qué se estaría llevando todo? ¿Alguien ha visto mi gorro de baño? ¡Mis letreritos! ¿Dónde están mis letreritos? ¡No hay letreritos! ¡Por favor, no se sin mi letrerito también! ¡Aaah! ¡Silencio! ¡Por favor! ¡Silencio! ¡Ordenen el patio! Así no podré entender lo que está ocurriendo. Voy a escuchar a uno por uno. ¡Aaah! ¡Aah! ¡Ya sí que empieza la boca a ver la aprieto de una vez! ¡Por favor! A ese Sancho Panza siempre se le olvidaba todo. Perdí poncho paraguayo, prendedor pequinés, pantuflas portuguesas y pregúntome por qué. Perdena, por favor, paciencia, prudencia, pudor. ¿Podrías platicar proveniencia por pasión pronunciada por palabras principiadas por P? Pero, por favor. Perfecto, perlita, prepárate pa' para el día, pateando el piso puedes participar. Público, pa' arriba, pa' participar. Pie, pie, palma. Palma, pie, 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 palma, pie. ¿Perdiste pa'l puesto? Aunque ustedes no lo crean, este singular personaje también era mascota de María Pimiendas. Y lo que menos van a creer es lo que él deseaba. El piojo buscaba ser un reconocido chef. Se pasaba la vida saltando de cabeza en cabeza buscando mil ingredientes. Y el encuentro con Perla Prieto había sido como un amor a primera vista. O mejor, como un amor a primer sabor. A pesar de ser un viejo tan recorrido, nunca antes había degustado sabores más exóticos. Bueno, no se imaginan. El piojo no encontraba por ninguna parte sus cucharas ni cucharones, ni sus platos ni platones. Y así, ¿quién podía cocinar? ¿Quién se ha atrevido a robar mis utensilios? Esto es inconcebible, irrespetuoso, irresistible. Y que aparezca aquel malhechor malvado canalla. Que su cabeza me meteré y sus ideas chuparé. Y que aparezca aquel malvado canalla. Soy un piojo con buen ojo, soy un piojo bien panzón. Soy un piojo muy con oso, con tan solo una obsesión. ¡Qué delicia! No lo aguanto. Solo quiero ir a comer con un poco de pimienta. Con un poco de pimienta. Y de postre. Y de postre. ¿De postre qué? Trucillas de caspa. La mona, titititina. A decir verdad, allá poco le preocupaban las peñas de pelarrieto del piojo. La mona, tititina. Se pasaba la vida practicando, modelando, peinándose y probándose milaguales. Pero le producía inquietud e impaciencia saber que pronto sería el concurso de belleza más importante del año. Y todos sus búrrujos, peinetes y hasta su diccionario español y diccionario español. Habían desaparecido. Eso la tenía desesperada. ¡Ay! Exasperada. ¡Ay! ¡Alborotada! ¡Ay! 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 Quisiera ayudarme, pero en el estupido le hacía desistir. ¡Ah, sí! Y tititina súper ocupada, no me acomodaba el peinado otra vez. Pimienta trabajando sola, tenía un plan distinto para verse bien. A ladrón que robaba y robaba a los animales de todo el jardín. A ladrón que robaba y robaba a los animales de todo el jardín. Y pensaba, pensaba, don Piojo, no sé pícaro como lo cojo. Si no ayuda a todos mis amigos, ese plan para nada será. Y pensaba, pensaba, don Piojo, no sé pícaro como lo cojo. Si no ayuda a todos mis amigos, ese plan para nada será. ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Silencio! 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 ¿Pero cómo? ¿Cómo ayudarle? Si ese chihuido es un tonto irresponsable. Ah, no, 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 yo no soy ningún irresponsable. Ajá. Y lo que pasa es que a los chihuidos nos gusta tener todo organizado. Y como todo estaba tan desorganizado en este patio. Pues yo decidí ayudar y organizar. Pero no se ha perdido nada, las cosas están en su puesto. ¿Mi prendedor pequinés? Tu prendedor pequinés con tus pantuflas portuguesas. Ay, mi tarrototote de calapeño. Ese lo puse en la alacena en la cocina donde tiene que estar. ¿Y mi molinillo de pelos de sifón? Junto con tu molinillo. Y yo me quité un pelo y se lo puse para que cregan mal. ¡Qué delicioso! Mi diccionario. Tu diccionario está con tus rulos. Y hasta tus letreditos rocinantes están ahí. ¿Cuáles letreditos? Finalmente, cada mascoto ayudó a capturar este ladrón. No era ningún ladrón. Era apenas un pequeño chihuido que se pasaba el día ordenando el reguero de los demás. Para recamarse el cariño de varias pimientas y sus mascotas. Este sí era un buen motivo de celebración. Y al ritmo de una buena fiesta, todos cantaron y bailaron con esta canción. ¡Se acabó! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!